Cuando el fulgor del atardecer resplandece en el horizonte, aviva la chispa de un pueblo que trabaja y se desarrolla. Nos sentimos orgullosos de ser parte del progreso de los maeños, porque en préstamos personales, hipotecarios y sobreveículos, somos tu mejor opción. En Mao, calle Máximo Cabral 43, teléfono 809-572-1208, en las principales ciudades del Cibao y en toda la costa norte y nordeste del país. Y recuerda, negociar con, es hacerlo entre familia.